Panta, Rey Todo fluye, todo es movimiento Este es el mensaje de Heráclito de hace 2.500 años El aire a mi alrededor contiene muchísimas moléculas que chocan constantemente, como bolas de billar El aire a mi alrededor contiene muchísimas gracias por ver el video El aire a mi alrededor contiene muchas gracias por ver el video Todo es movimiento Incluso mi mecedor es transportada por el frenético movimiento de la Tierra Durante años, los humanos han observado estos fenómenos y gradualmente han tratado de predecirlos Primero los astrólogos y después los científicos, y en particular los matemáticos Por cierto, muchos matemáticos han hecho Orozco Predecir el movimiento de las estrellas y con él, nuestro futuro, es un sueño muy viejo En el mundo matemático que nos rodea, todo es, también, movimiento Música Observa esta bola rodando Alto ¿Puedes adivinar dónde estará en 2 segundos? Desde luego, continúa en línea recta Así Esta predicción fue fácil Ahora ya no lo será Alto Claramente, la bola chocará con la orilla de la mesa de billar ¿Cómo se moverá después? Un matemático puede calcular la posición futura de una bola en función del tiempo Esto ya es un logro científico Incluso podemos calcular qué pasa cuando dos bolas chocan Gradualmente, la idea del determinismo se ha impuesto en la ciencia Si conozco la situación ahora Debería, en principio Ser capaz de determinar la situación dentro de unos momentos Música Aquí, por ejemplo ¿Cuál será la trayectoria de la bola blanca? En el billar, el jugador debe tocar las dos bolas con su propia bola Música Nada mal Y aquí, ¿qué sucederá? Nada mal tampoco Si leo el diario hoy ¿Podré, en principio Predecir lo que pasará en el mundo dentro de un mes? Música Es muy complicado No pienses que esta película te ayudará a predecir el futuro Volvamos a nuestra mesa de billar Pero ahora con 50 bolas Imagina una mesa perfecta Donde las bolas ruedan sin fricción Cuando el taco golpea la bola blanca El movimiento es... Complicado ¿Podemos predecir este movimiento? Desde luego La computadora que calculó estas imágenes lo hizo Pero hizo muchos cálculos Las bolas siguen trayectorias lineales Y rebotan las unas con las otras Hay muchos rebotes Pero si esperamos lo suficiente O si calculamos muy rápidamente Podemos predecir la trayectoria paso a paso Choque tras choque La computadora podría Fácilmente Calcular la posición de la bola blanca Dentro de... Por ejemplo Una hora Pero haría más cálculos De los que puede hacer un ser humano ¿Predicción? Sí En principio Pero... ¿En la práctica? Música Movamos una bola unos centímetros Mira Las dos mesas son casi idénticas Pero cambió un poco la posición de una de las bolas Cuando golpeamos la bola blanca El movimiento de las dos mesas empieza de la misma manera Pero poco después No mucho Las trayectorias se vuelven completamente diferentes Si quiero predecir la trayectoria futura de la bola blanca Puedo hacerlo Pero necesito saber con detalle Las posiciones de todas las bolas de la mesa Y son demasiadas Cualquier incertidumbre sobre una sola bola Destruirá toda esperanza de determinar el futuro Esta es la definición clásica del determinismo Dada por el matemático Laplace en 1814 Debemos considerar el estado actual del universo Como el efecto de su estado previo Y como la causa de lo que vendrá Una inteligencia que en algún momento Conocerá todas las fuerzas que animan a la naturaleza Y la situación de cada objeto en el universo Si fuera tan poderosa Si fuera tan poderosa como para analizar estos datos Sintetizaría en una sola fórmula Los movimientos de los grandes cuerpos del universo Y de los más ligeros átomos Nada sería incierto para ella Y el pasado y el futuro Sería claro a sus ojos ¿Cómo entender el movimiento de los cuerpos celestes? Mira esta simulación de un sistema solar ficticio Con dos soles y un planeta Es como nuestra mesa de billar La computadora puede calcular el movimiento paso a paso Pero puede predecir el destino del sistema ¿Será que algún día el pequeño planeta chocará con uno de los soles? Entonces Podríamos predecir el futuro si Tuviéramos una inteligencia infinita Pero no es así Desafortunadamente O tal vez Afortunadamente Pero entonces ¿Qué puede hacer la ciencia si no puede predecir? Bueno Si está dispuesta a ser menos ambiciosa y más modesta Aún puede hacer pronósticos muy útiles Esto requiere otra perspectiva del determinismo No trataremos de predecir el futuro de una bola entre muchísimas otras Más bien Buscaremos una probabilidad El propósito del pronóstico No será determinar la temperatura en París Cada día de los próximos 10 años Esto no tendría caso Sino tratar de predecir promedios Estadísticas Como el número de huracanes que cruzarán el Atlántico en una temporada Probabilidades en lugar de certezas Esto es un gran cambio de enfoque Hay todo un mundo Entre teoría y práctica Gracias por ver el video